¡Uh! Esto para los amigos al perros. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad de volver a la hermosa Cataluña. Barcelona es una de mis ciudades favoritas del mundo. Y doy las gracias a la Fundación Affinity porque agradezco esta oportunidad de hablar en esta conferencia ante todos ustedes. Como acabamos de oír, las terapias asistidas con animales están llegando a la madurez en España. Y yo doy clases de TAA a distancia y tengo varios estudiantes de España y Portugal. Y entre esto y venir aquí me impresiona, me impresiona el maravilloso trabajo que se está realizando. Y doy las gracias a todos por celebrar este congreso y espero poder seros de utilidad. Soy Phil Arco, tenéis mi currículum en la documentación. Esta es mi dirección de e-mail, por si queréis poneros en contacto conmigo. Se me ha pedido que hable un poco acerca del papel de las TAA y las personas mayores. Es un ámbito en el que se desarrollan o empezaron la mayor parte de nuestros programas en los Estados Unidos. He hecho más de 200 visitas a residencias geriátricas para trabajar con personas mayores. Esto es una gran parte del trasfondo del trabajo con TAA en todo el mundo, de hecho. Boris Levinson fue uno de los pioneros de la TAA y sus primeros trabajos se ocupaban de niños. Pero cuando él también empezó a envejecerse, empezó a dar cuenta del impacto de los animales en las personas mayores y sus vidas. Decía que un animal de compañía es una isla de cordura en lo que parece ser un mundo enloquecido. Hablaba del dilema básico del envejecimiento, que incluye una necesidad psicológica tremenda entre las personas mayores de tener afecto ilimitado, compañía constante, oportunidades de hacer cosas por los demás, porque se pierden muchas veces las capacidades, parientes, amigos. Y esto hace que muchas personas regresen a la infancia cuando tenían una serie de necesidades que eran mucho más fáciles de satisfacer. Y la introducción de animales de compañía en las vidas de personas mayores es muchas veces una buena solución para resolver estos problemas. Al cabo de unos años, Barbara Knight escribió un capítulo en mi libro hablando del impacto de los animales de compañía en la vida de las personas mayores. Y hablaban, por ejemplo, de que hay un emparejamiento simbólico entre las personas mayores y los animales de compañía, porque se les quiere y se les honra en el abstracto, pero muchas veces en la vida real se les trata mal. Podemos hacer TAA para promover el bienestar humano y, de hecho, es más exitoso realizar este trabajo viéndolo como una forma de mejorar el estado de salud de las personas y no pensando tan solo desde el punto de vista del animal, porque hay más financiación, hay más servicios en gobiernos, etcétera, en la asistencia sanitaria humana. Mencionaba ella que se tiene que integrar la TAA con los sistemas sanitarios humanos para resultar efectiva. Y esto sigue aplicándose hoy. Y hay otro punto muy importante que muchas veces se pasa por alto. Nos concentramos en las TAA, en hospitales, en geriátricos y otros centros para las personas mayores, pero, de hecho, el 95% de las personas mayores viven en sus casas y me centraré más hoy en las personas mayores que viven en sus propias casas en lugar de en instituciones, en geriátricos y demás. ¿Estoy demasiado cerca del micrófono? De acuerdo. ¿Mejor así? Estupendo, sí. Lo siento. El 95% de las personas mayores viven en sus propios hogares y tenemos que prestar atención a sus necesidades también. Erin Catcher y Alan Backwood escribieron sobre ello hace unos años y me parece un punto importante tener en cuenta. Cuando las personas mantienen patrones de cuidado de una casa, de un jardín, un animal de compañía u otras personas, se protegen contra la desesperación, contra el arrojar la toalla. Después de la jubilación se les pide, se les insta a que dejen de trabajar o que dejen de tener responsabilidades, pero esto puede ser letal. Pueden empezar a sentir impotencia y desesperanza. Y aquellos que mejor están son aquellos que siguen cuidando de otros y sobre todo las cosas más gratificantes que pueden ser animales de compañía o jardines. Hemos visto muchas veces a personas que se jubilan y al cabo de un año mueren de un infarto o de un ictus. Necesitan tener responsabilidades, seguir cuidando de otros y a los animales de compañía son una solución muchas veces excelente. En los servicios sociales a menudo, por desgracia, no están sintonizados los expertos con estas necesidades. Y uno de los problemas que tenemos en servicios sociales es que estas personas reconozcan el impacto de los animales en la vida de las personas mayores, de los pacientes o sus clientes. En los Estados Unidos tenemos programas que se llaman servicios de protección de adultos. No sé si hay algo que equivalga en España a esto. Son servicios sociales que trabajan con personas mayores, sobre todo. Y un técnico lo describió perfectamente hablando de uno de sus pacientes. Dijo, su decisión de ir al hospital dependía de lo que pasara con su animal de compañía, porque su recuperación dependía del bienestar del gato. Así que tenía que encontrar a alguien que se ocupara de su gato. Nunca pensé que el bienestar de los animales pudiera formar parte de mi trabajo. Siempre deberían incluirse preguntas sobre los animales de compañía en las entrevistas, en los procesos, para reconocer que para todas las personas, tanto las personas mayores como los adultos, los niños, los adolescentes, los animales, pueden formar una parte muy importante de su vida. Cuando hablamos de personas mayores en geriátricos, tratamos unas situaciones muy difíciles a menudo. Elizabeth Corson también es pionera en ello y describe los típicos geriátricos, y de esto hace ya 35 años, muchos residentes se sienten traicionados, se sienten ya inútiles, ya no se les respeta, ya no se les quiere, que sus familias se han abandonado. No quieren estar ahí, en ese geriátrico. Es un grupo social muy cerrado, con pocas oportunidades de hacer nuevos amigos. Muy pocas veces reciben tratamientos individualizados, aunque los geriátricos intentan proporcionar estímulos y actividades. Es un entorno muy rígido, muy cerrado. Hay poca responsabilidad individual, poca dignidad, hay poca intimidad, se comparten las habitaciones. Empiezan a pensar que la vida no tiene sentido, no tienen estímulos táctiles ni sociales. Y el tacto es lo primero que tenemos de niños, lo último que perdemos en la vida. Pierden la vista, pierden el oído, y esto causa aún más aislamiento y menos confianza. Es como si la vida estuviera totalmente comprimida en una caja de zapatos llena de recuerdos. Y en los geriátricos, ahora las personas muchas veces tienen su vida resumida en una sola caja de zapatos llena de recuerdos. Muchas veces recibo cartas de personas en geriátricos que desean TAA. Y esta es una carta que recibí hace poco de un geriátrico en California. Y decía, estoy en un geriátrico en Sacramento, tengo ELA, sufro ELA, es decir, esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo puedo obtener al TAA? Me gustaría un pony, un burro o perros, pero cualquier cosa cálida y peluda me iría bien. Tengo una necesidad desesperada de tocar un animal. Gracias. ¿Cómo puedo obtener la terapia asistida con animales? Siempre hay una cantidad de personas que se agolpan alrededor del animal y empiezan a hablar y a sonreír. Es una experiencia fabulosa. Los animales en los geriátricos proporcionan muchos beneficios. Protegen contra la soledad, contra la depresión. Son un lubricante social. Todo el mundo tiene alguna opinión sobre los animales. O los gustan o los odian, pero siempre tienen algo que decir al respecto. Es imposible no hablar de ellos o con ellos. La relación con los animales es muy plástica. Proyectamos nuestra personalidad en los animales. Los convertimos en lo que queremos que sean. Y tendemos a elegir animales que se parezcan a nosotros o que exuden nuestra personalidad. Proporcionan un sentido de la realidad. Hay rutinas diarias, hay rituales. Pase lo que pase en nuestra vida, el perro tiene que salir a pasear cada día. Nos dan una piedra angular natural, una sensación de orden. Nos dan también una finalidad, una responsabilidad. Existe también esa gratificación táctil. Nos encanta tocarlos. Es como un chute de peluche. También es fisioterapia, sobre todo para las personas mayores o las discapacitadas. Una oportunidad de incrementar su rango de movimiento, su movilidad. Hay algo en el contacto visual, en su mirada, que es muy refrescante, muy reconfortante y tranquilizador. Sobre todo para las personas mayores, los animales pueden ser una conexión con un ser querido perdido. Para un pariente, un ser querido que haya fallecido. Y jugar. Cuando pasas mucho tiempo trabajando y el perro de repente se acerca al ordenador y te dice, ahora es hora de jugar. Y esto nos relaja muchísimo, sobre todo para las personas mayores. El poder de la reminiscencia, del recuerdo, es enorme. He visto personas mayores romper a llorar cuando ven a un perro que le recuerda a un animal que tuvieron hace 60, 70 e incluso 80 años. Y les podría contar muchas anécdotas, pero no tengo tiempo. Y sobre todo, hacen que un geriátrico se convierta en un hogar. Lo desinstitucionalizan. De hecho, lo convierten en lo que realmente debería ser un hogar. Todos tenemos muchas anécdotas que podemos hablar, experiencias. No hace tanto tiempo era ilegal llevarse al geriátrico animales de compañía. Y ahora tenemos anuncios en los periódicos sobre geriátricos que permiten animales. Se convierte, de hecho, en una herramienta de marketing para muchos geriátricos. Y se basa en ese enorme vínculo entre animal y persona, sobre todo para las personas mayores. La fotografía de la derecha es de Chechenia durante los disturbios civiles de la guerra hace unos años. Dos mujeres mayores delante de su bloque bombardeado. No les queda nada, ninguna posesión, solo el perro. Y el perro, evidentemente, forma parte de la familia. Los animales de compañía nos proporcionan la oportunidad de reír. Es muy difícil encontrar risa en estos lugares. Y se convierten en lo mejor. Paula Kilish trabaja en Filadelfia y también visita centros de cuidados paliativos. Son centros para enfermos terminales. Y ella lleva a sus animales de terapia a estos centros, a geriátricos y demás lugares. Pero una de las cosas que ha descubierto es que es una persona que visita a un paciente terminal, no ve a una persona moribunda, sino que ve a alguien todavía con vida. Y el animal no reconoce la diferencia. Y esto es fascinante para las personas que están en estos centros de cuidados paliativos. Se ha estudiado mucho la interacción entre personas mayores y animales de compañía. Pero no voy a entrar en todos los detalles. Aquí aparece en este documento que he traído información al respecto. También hay pósters fuera, como podéis ver. Hay muchísima investigación que se ha hecho. Y algunos de los hallazgos importantes son los que presento aquí. Últimamente en Australia, por ejemplo, se ha visto que la terapia con animales no solo es algo que tiene un efecto sobre el individuo, sino mejora la salud social, pública, la comunidad. La gente se siente más segura. Si tienes una mascota, sales más, interaccionas más con tus vecinos, votas más, utilizas más todas las instalaciones cívicas, inspiras confianza y en el sentido de compañerismo con tus vecinos. Crea más confianza. Si tú le pedís a tu vecino que cuide a tu perro cuando te vas de vacaciones o tu gato, que ir a pedirle que te deje azúcar. Por lo tanto, beneficia no solo a la salud individual, sino también a la salud de la comunidad. Las personas que tienen una mascota van menos al médico, se enfrentan mejor al estrés. La pérdida del animal puede ser algo que cueste mucho de superar para las personas mayores que se enfrentan a muchas pérdidas en su vida. Pero también disminuyen la agresión verbal y mejor comportamiento en pacientes con Alzheimer. Estos son simplemente algunos de los estudios que se están haciendo. Las personas, en el ámbito de los cuidados, las personas mayores tienen que darse cuenta que los animales son unos compañeros muy importantes para estas personas, igual que para todas las demás. Las personas mayores saben que se han ido los niños de casa y pueden que es la única compañía que les quede ser el animal. Pueden que quede ser el vínculo con un ser querido perdido. Les incentivan a seguir adelante. Les hacen levantarse por las mañanas. Y para muchas personas mayores deprimidas puede que sea el único motivo por el cual uno se levanta por la mañana o sale de casa o se mueve un poquito. Les ofrecen confort, reducen el estrés. Nos da oportunidades para reírnos, ese toque de humor, algo de que cuidar, esa sensación de protección, de seguridad. Nos da una oportunidad para movernos y para tener interacciones sociales importantes. Sin embargo, sí que hay unos retos o dificultades si trabajamos con personas mayores. Hay estudios en Estados Unidos que muestran que las personas mayores son el grupo de edad que tiene menos probabilidades de tener una mascota. Es porque tienen miedo de no poder hacerse cargo de ellos, de no poder pagarse, puede que vivan en un piso muy pequeño. Puede que no quieran un animal porque tienen miedo de morirse y a quién le van a dejar ese animal. Eso es algo que ocurre muchas veces con las personas mayores. Les preocupa mucho. Puede que no quieran tomar una decisión que pueda cambiar su vida si tienen poca confianza quizás en sí mismos por sus discapacidades físicas o financieras, la falta de financiación. Puede que no quieran tener algo nuevo en su vida ni de nuevos amigos o tienen que hacer frente a la pérdida por la muerte de ese animal. Y algo que no tenemos en cuenta muchas veces es que todo esto maravilloso, esa magia que vemos en las residencias de ancianos, se debe a la presencia del animal o a la presencia que acompaña al animal o la interacción de los tres elementos. Todo es importante. El animal tiene que estar bien entrenado. La persona, el administrador también tiene que ser cómo manejar al animal y la persona también anciana tiene que saber cómo enfrentarse a eso. Tenemos que tener en cuenta que las mascotas pueden hacer cosas maravillosas, pueden combatir la soledad, hacer que las personas se sientan necesarias, les pueden dar oportunidades para el ejercicio, pero también pueden restringir las otras oportunidades, como por ejemplo el dónde puede vivir una persona mayor. Yo creo que alguien ya ha hablado del peligro de caerse. Esto es algo importante, sobre todo las personas mayores con osteoporosis. Bueno, a veces tropiezan con sus animales y se ha identificado como un riesgo físico. En las personas mayores, cada vez nuestra población envejece más, por lo tanto, hay más ocasiones y oportunidades para la terapia asistida con animales, con esta población que envejece. También tenemos que tener en cuenta las diferencias culturales que existen y también cómo se cuidan o se veneran a las personas mayores. No sé cómo es la situación en España o en Cataluña, pero en Estados Unidos nos encontramos a muchas personas mayores en residencias, pero en otros grupos culturales se quedan los mayores con sus hijos y no se les mete en una residencia. Bueno, luego hablaré de lo siguiente. Hay muchos casos de personas que no pueden cuidar sus mascotas y los desatienen o bien se desatienen a sí mismos porque dedican toda su atención a los animales. Puede que tengan un apego demasiado fuerte a los animales y, por supuesto, tenemos que hablar de la pérdida del animal. En algunos casos, el asistente social que vaya a ayudar a la persona mayor puede que no estén preparados para cuidar del animal o tengan miedo al animal. Bueno, esto es algo a tener en cuenta también. Hay personas mayores que se ven atacadas vía sus animales, se utilizan los animales para controlar o para chantajear a la persona mayor. Y también hay personas mayores que acumulan cantidades ingentes de animales. Pero siempre que haya presencia de mascotas, los trabajadores sociales tienen que utilizar soluciones creativas y tienen que ser conscientes de la importancia del animal en la vida de las personas. Nos encontramos situaciones donde las personas se desatienden a sí mismas para cuidar a su mascota. Personas mayores que se niegan a ir a su hospital o que no quieren ir a una residencia de ancianos a menos que puedan asegurarse de que alguien se ocupe de su animal. Y de su bienestar. He conocido a muchísimas personas mayores en residencias geriatristas que han esperado hasta que murieran todas sus mascotas antes de ingresar en el centro. También tienen unos ingresos limitados que utilizan para los alimentos para el animal, para pagar al veterinario y para alimentar a los gatos callejeros. Y a lo mejor no tienen suficiente para pagarse sus propios alimentos. O quizás los alimentos que reciben de los servicios sociales lo utilizan para alimentar a los animales en vez de alimentarse mismo. O incluso a veces se comen los alimentos de los animales. Hemos visto casos de personas que desatiran sus animales. Una señora mayor con pérdida de memoria se olvidó entrar al perro por noche y el perro murió por congelación. Son casos aislados, pero seguro que ocurre con frecuencia. En otro caso, una señora y su perro que vivían de lo que encontraban en los contenedores. La mujer sufrió heridas por congelación y tuvo que ingresar en un hospital. El refugio, la protectora se ocupaba del perro y la mujer no pudo tener asistencia, asistida por animal en el hospital, pero sí que tuvo la presencia de un peluche para ayudarla en esos momentos hasta que volviera a salir. Hay otras cosas a tener en cuenta. Hay veces la asistente doméstica, en este caso, tenía que cuidar una señora mayor y sin embargo no quería ocuparse del gato. Se tiraron una hora fregando los platos y luego llegó el gato y orinó sobre los platos recién fregados porque nadie había cambiado la arena de su caja. O también hay asistentes que no quieren ni entrar en el hogar porque pueden tener miedo a los animales que hay en esa casa. También me gusta hablar del vínculo que existe entre el abuso de animales y otras formas de violencia familiar. Hay el abuso de menores. Eso aparece de arriba. Hay personas que trabajan en la protección de los menores, el cuidado de menores. Hay personas que trabajan en el ámbito de violencia doméstica y hablaremos más de ello mañana. Núria Cairo, él va a hablar de ello. Y también el abuso de las personas mayores, el maltrato. Y sin embargo, los profesionales que se ocupan de estos ámbitos suelen quedarse en su ámbito. Y sin embargo, el asistente social ve que hay una intersección entre estos ámbitos. Y tenemos que informar a la gente para que sean conscientes de todas esas formas de violencia y de maltrato y que tengan en cuenta que hay ese solapamiento y se puede hacer frente a todas estas formas de maltrato y violencia familiar. Puedo hablar de esto durante horas, pero cuando hay un maltrato de los animales, hay riesgo para las personas y viceversa también, porque todas las formas de violencia están relacionadas. Hablé de cómo se puede utilizar a los animales para coaccionar a los mayores. Esto es una forma de maltrato y abuso de las personas mayores. Esto es un caso de hace unos años. Un hombre secuestró al gato de su madre anciana y le pidió 20.000 dólares por devolverle el gato porque su madre la había echado de casa. Y la policía no entendía que ese gato para la señora era su familia. Era simplemente un gato y punto para la policía. Luego también hemos mencionado la acumulación obsesiva de animales. Esa acumulación obsesiva de lo que sea. Puede ser personas que coleccionan periódicos, bolsas de plástico o animales. Y puede ser tanto animales vivos como muertos. Y forman este apego emocional muy fuerte a todos los objetos que acumulan. Irán acumulando animales aunque las condiciones cada vez sean peores. Y no querrán reconocer que se está perjudicando a los animales. Esa es una patología mental. Hace falta una intervención psicológica pero hasta la fecha no se ha encontrado ningún tipo de cura. Y hay una recidiva del 100%. Y esto se debe a muchos motivos distintos y hablaremos de ello dentro de un momentito. Aquí pueden ver las tasas de acumulación de animales según la edad de la persona. En azul aparecen los hombres. En amarillo las mujeres. Y vemos que según se envejece aumenta esta tendencia a la acumulación. A ver, ya no me funciona el hacer. Pero bueno, como pueden ver, empieza ahí a aumentar a partir de los 40 años más o menos. Y según se envejece la tasa de acumulación es mucho mayor. Y es sobre todo problemático en el caso de las mujeres. Algunas estadísticas sobre este fenómeno. Tres cuartas partes de las personas que acumulan son mujeres. Y casi más de la mitad tienen más de 60 años. Casi todos son solteros o están solos. Más de la mitad viven solos. Suelen acumular perros y gatos. Pero claro, los vecinos consideran que simplemente es una persona excéntrica. Y si alguna vez habéis visto alguna caravana donde vive una mujer sola con 37 gatos, pues imaginaos a lo que apesta eso. La nevera está llena de latas para gatos y sin embargo la mujer sufre mal desnutrición. Bueno, encontramos una media de 39 animales por caso. El peor caso que ha visto ha sido 500 perros en una sola casa. En el 80% de los casos o bien los animales están muertos o en malas condiciones. Y en el 69% de los casos hay heces y orina por toda la vivienda. En otro, en un caso en Colorado tuvimos que derribar la casa entera con una excavadora porque había un montón de heces de animales. No se podían limpiar. Incluso en las camas donde duermen estas personas están llenas de heces y orina. Y el 58% de las personas afectadas no reconocen este problema. No hace falta que recordéis las estadísticas. No os voy a hacer preguntas luego. No es un examen. Simplemente es información científica. Hay muchos motivos por los cuales las personas tienen esta obsesión por acumular. No conocemos mucho al respecto. Los psicólogos y psiquiatras han identificado una serie de trastornos que pueden contribuir a este tipo de comportamientos. El trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de apego, personalidades bordales, delirios, necesidad de cuidados compulsivos, el asperger. Hay muchísimos estudios que se están haciendo y todavía no sabemos mucho. Perfecto. Gracias. Desde luego que hace falta estudiar más estos trastornos. Consecuencias sociales de los comportamientos de acumulación. Bueno, hay un problema de salud social, aparte de salud mental, por supuesto. Muchas veces estas personas dicen que ellos son como un refugio y se van a ocupar de todos los animales de una especie o de una raza en concreto. O bien todos los gatos de vecindario se presentan como un refugio, pero realmente tienen trastorno mental. O a veces lo que hacen es, aunque se presenten como un refugio, explotan a los animales para que les paguen dinero. Dicen que es una organización caritativa y cobran dinero, se les da dinero, pero simplemente utilizan los animales para sacar dinero. Y los vecinos saben que esta persona es excéntrica, es la de los gatos y todo el mundo le lleva a los animales y la cosa ya se vuelve demasiado incontrolable. Entonces, a veces vemos que la persona, como tiene tantos animales, se la aísla socialmente al final. O a veces ocurre justamente al revés, que como está aislada desde el punto de vista social, prefiere estar con los animales. Hay muchos tipos de personas que acumulan a algunas personas, se encuentran sobrepasadas por los problemas, son conscientes de lo que les ocurre, intentan superarlo, pero rápidamente la situación les supera, tienen más animales de lo que pueden tener, de lo que pueden ocuparse e intentan minimizarlo. Pero hay otras personas que tienen este estamentario de refugio porque no pueden hacer frente a las eutanasias y también se ven superados por la situación. Puede que sean partes de una organización o de una red, pero también hay personas que a lo mejor se dedican a salvar una raza en concreto. Y luego ya tenemos los que explotan esta compulsión de acumular y lo utilizan para satisfacer sus propias necesidades y lo hacen por cumplir sus propias necesidades o cubrir sus propias necesidades en horas del animal. Y además lo niegan todo. Bueno, estrategias. Hay que decir si hace falta una intervención psicológica o bien si hay que denunciarlos por crueldad hacia los animales. Y esto hay que tenerlo en cuenta caso por caso para ver cuál va a ser la estrategia más eficaz. De todos modos, distintas agencias de la comunidad y de terapia tienen que participar en esta actuación. Los refugios de animales, lo que nosotros en Estados Unidos llamamos las organizaciones de control animal, quizás la policía tiene que intervenir. Hay cuestiones de urbanismo, personas que no cumplen con las normativas o estén ocupando casas, también problemas de posibles incendios, sanidad, etc. Hay toda una serie de departamentos que tienen que participar en estos casos y es muy difícil frente a ellos. Hará falta buscar hogares alternativos o bien eutanasia a algunos animales o adopción a largo plazo o bien acogido a corto plazo. Puede que haya falta tratamiento psiquiátrico o terapia asistida con animales o quizás que se lleve su propio animal para visitar a las personas de un modo regular. Puede ya cubrir esa necesidad de acumular y coleccionar tantos animales. Por supuesto, hay toda una serie de agencias de servicios sociales que tienen que intervir. Y esos casos siempre atraen mucho el interés de los medios de comunicación y tienen que estar preparados a hacer frente a toda esa atención mediática. En algunos casos, si esto acaban los tribunales, el juez se le permite al propietario mantener un número limitado de animales, pero siempre vuelven a un mismo patrón. Y hay que controlar la situación y hacerle un seguimiento constantemente. Cuando tenemos que tratar la cuestión de los maltratos hacia los animales y las personas mayores, en un estudio reciente vimos que el 35% de las personas que reciben tratamiento de los servicios de protección dicen que sus mascotas o bien han sido heridas o matadas o no se les cuida para usarlas como chantaje. El 45% de las personas que trabajan en estos programas han visto el maltrato animal intencionado o el descuido. Y el 92% ha encontrado que ahí, si hay un cliente que no se puede cuidar a sí mismo, tampoco puede cuidar al animal. Y curiosamente se ve que los vecinos a menudo no van a llamar a los trabajadores sociales para decir que el vecino no se puede cuidar a sí mismo, sino sí que son capaces de llamar a la policía o a quien sea para denunciar que el animal sufre maltrato, que no se le da de comer, se le deja fuera de mal tiempo o le están dando una paliza. Pero sin embargo no se meterán cuando hay un caso de maltrato hacia una persona mayor, maltrato hacia un niño o violencia doméstica en general. Por lo tanto, muchas veces son los refugios de animales los primeros que reciben notificación de esa situación. Y por lo tanto tienen que estar dispuestos y preparados para dar esa información a los servicios humanos, por decirlo de algún modo, para hacer frente a esa situación de las personas también. En muchos casos las personas mayores se enfrentan a un dilema, que es que cuando tienen que ir ya a una vivienda subvencionada o para personas mayores, pues no les permiten llevar a sus animales. Ahora, sin embargo, en Estados Unidos hay leyes que protegen los derechos de las personas mayores, que pueden llevar a sus animales, pero aún así no se aplican en muchos casos. Y no sé cómo será la situación aquí en España. Bueno, en Massachusetts, en la protectora de ahí, en su web aparece mucha información sobre este tema. También ha habido un estudio realizado por este centro también con la Universidad de Tufts. y han creado un grupo que estudia la acumulación de animales. En esos links que ven en pantalla pueden ver los estudios al respecto de ver cómo realmente el problema de la acumulación de animales es algo que afecta a la población de personas mayores. Bueno, aquí, sugerencias y estrategias para trabajar con las personas mayores, para servicios sociales, para los que ofrecen terapia asistida con animales, porque hay personas que trabajan con una persona mayor en público o en una residencia o donde sea. Hay que trabajar con todas las demás personas que trabajan con personas mayores para que tengan en cuenta la importancia del animal. Preguntarles si ha habido algún problema de salud del animal, si ha habido heridas, señales de desnutrición, si tienen refugio, agua, alimento, etc. Si en un hogar hay muchos, pienso, para animal, pero no hay comida para las personas. Si hay números excesivos de animales. Todo eso hay que buscarlo. El comportamiento que no sea adecuado en los animales. Quizás la persona necesita ayuda para entrenar su animal. Vemos casos de personas mayores que tienen miedo a su propia mascota. Casas donde el humano tiene su parte de la casa y el perro vive en la otra parte de la casa. Tienen miedo la persona al perro, pero no se quiere desprender de él. Hacer preguntas. Si de repente desaparece la mascota o vive fuera y no es necesario, hay que preguntar por qué. Las víctimas, las personas, estarán más dispuestas a hablar de sus mascotas que de sí mismos. Y eso es muy útil. Y yo siempre digo a las personas que la mejor forma de empezar una conversación es preguntarle sobre su mascota. A la gente le encanta hablar de su mascota y eso lo puede uno aprovechar para intentar redigir la conversación hacia donde uno quiere ir. Cuando uno habla de las mascotas de otra persona, pues creas un vínculo de confianza y eso ya es lo que permite avanzar con esa terapia. Hay que saber también a quién llamar en caso de tener que remitir a otra persona o a otra agencia esa persona. Hay que saber a quién hay que recurrir. En Estados Unidos tenemos muchos servicios de este tipo. En España no sé cómo estará la situación, pero hay servicios que ofrecen cuidados para las mascotas de personas mayores o con enfermedades crónicas. Quizás es un servicio fantástico que empezó como una terapia existida con animales, pero ahora hay personas que van al domicilio de las personas y les cuidan los animales. Bien, les limpia la caja de la arena o les lleva el pienso o quizás les llevan al veterinario cuando haga falta. También hay que saber conocer cuáles son los refugios. Y la verdad es que hoy de esta mañana que hay tantos refugios allí en Barcelona es algo que realmente me alegra. Puede que haya casas de personas mayores que quieran dar en adopción su animal. Hay otros que quizás quieran adoptar animal. También uno puede quizás dar en acogida al animal durante un tiempo hasta que se solucione, por ejemplo, un problema de violencia doméstica. También hay servicios de esterilización que puede ser muy adecuado para aquellas personas mayores que no tengan muchos ingresos. O también para que cuiden a las mascotas mientras están en el hospital. O hay bancos de pienso para personas mayores. También hay asociaciones de veterinarios que pueden crear programas que puedan ayudar a las personas mayores con necesidades. También hay niñas telefónicas donde puede uno llamar si ha muerto el animal o si se está muriendo. Y pueden hablar con alguien. Esto se ha hecho en distintos lugares de Estados Unidos y lo llevan estudiantes de veterinaria, por ejemplo. Y también las agencias de violencia doméstica. Bueno, no voy a hablar de eso porque Nuria lo va a mencionar mañana y yo me podría tirar aquí horas. Bueno, hay que desarrollar una buena relación de trabajo con las distintas agencias para tener esa respuesta interdisciplinaria, sobre todo en el caso de las personas que acumulan. Hay que tener un acuerdo, un modus operandi para que haya un acuerdo informal de cómo trabajar, cuál es el protocolo a seguir, a quién hay que llamar. Luego hay que ofrecer formación cruzada entre distintos grupos y dar información, coaliciones con la comunidad, acuerdos con la comunidad. Y luego hay algo nuevo en Estados Unidos que es que los tribunales, en casos de situación de violencia doméstica, se le puede decir al maltratador que no puede acercarse al animal, igual que se les prohíbe acercarse a la persona maltratada. Luego hay que incluir preguntas sobre los animales en las evaluaciones. ¿Hay animales en el hogar? ¿Ha hecho daño o ha amenazado alguna vez a su animal? ¿Ha desaparecido alguna vez? ¿Le preocupa la salud o los cuidados de su animal? ¿Puede usted permitirse pagarse el cuidado de su animal? ¿Se puede ocupar de las áreas físicas, limpiar el patio, llevar al perro a veterinario, pasearlo, limpiar el cesto de la tierra? Eso puede ser cosas que no puedan llevar frente a las personas mayores y que necesiten ayuda. Si hay alguien más que pueda ocuparse de ese animal o si uno está deprimido por la pérdida de la mascota. Todo eso son puntos donde se puede intervenir. Otro ámbito donde pueden intervenir las personas que se dedican a las terapias de sus vidas con animales es que saben que hay residencias donde hay una postura favorable hacia los animales. Hacer un listado para que aquellas personas que les gustan los animales o que quieran tener visitas de animales sepan qué residencias de ancianos tienen esa predisposición. También hay que tener en cuenta que quizás personas mayores que están en un centro tengan que trasladarse y le va bien saber dónde pueden y seguir teniendo la presidencia de un animal. Si hay una persona mayor que no tiene una mascota y tiene capacidades físicas y monetarias para mantener una mascota quizás a la hora de que adopte uno, no hace falta que sea un perro o un gato, puede ser un pez, puede ser un pájaro y le ofrece el mismo tipo de terapia, esa interacción y nos ayuda a superar esa sensación de ser anónimos. Nos fomenta los vínculos, la amistad, da algo de qué hablar y hace que las personas se sientan necesitadas. Y quizás muchas de estas personas mayores también pueden ser voluntarios de los grupos de asistencia con animales. Quizás no tengan que hacer ellos mismos las visitas sobre el terreno, pero pueden ocuparse del papeleo, pueden ocuparse de las llamadas telefónicas y pueden sentirse útiles también de esa manera. Y eso es simplemente una rápida pincelada de algunas de las cuestiones relacionadas con las personas y los animales. Y si sea que ahora lo único que siente por dentro, vosotros y yo y el café, soy yo.